Vengo del templo de Salomón Traigo la ley de Faraón Me manda un divé con palabras que conservo en la memoria Sobre la historia de la raza calé No te vayas, gitanita ganasera Que yo te quiero como a nadie querré Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Y un lerelele, y un lerele Y un lerelele, y un lerelele Y un lerelele, y un lera Nunca te caiga la maldición Porque a lo tuyo hagas traición Que arriba un divé Está siempre vigilando los quereres De todos los pobres de la raza calé Los mimitos que se funden los metales En mis sentidos se fundió un querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Y un lerelele, y un lerele Y un lerelele, y un lerelele Y un lerelele, y un lera Que arriba un divé Está siempre vigilando los quereres De todos los pobres de la raza calé Los mimitos que se funden los metales En mis sentidos se fundió un querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Y un lerelele, y un lerele Y un lerele, y un lerele Y un lerelele, y un lerele Y un lerelele, y un lerele Y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Y un lerele, y un lerele, y un lerele Gracias.